Ella tiene trece años, le gusta cantar Haga encerrado, no quiere socializar Tiene un corazón enorme, pero es su mamá Tomó decisiones, cambió largo, pesada Ella no sabe lo que sus actos causaran Una rosa marchitada solo quedara Una marrota sin orden y instabilidad Una cría pagada, una niña lástima Mamá, ¿por qué me diste mi alma? Todo mi cuerpo ha tocado, se ha llevado Todos no dejaron nada Mamá, ¿por qué me diste mi alma? Todo mi cuerpo ha tocado, se ha llevado Todos no dejaste nada Nada, de esta niña ya no hay nada Nada, de esta niña ya no hay nada Hasta новых días